Son los 85 años de la Biblioteca Ricardo Rojas y bueno, aquí estamos con parte del personal y de la comisión directiva, que son quienes conformamos, junto a los cerca de 100 socios que tenemos, que conformamos esta Biblioteca Popular. ¿Cómo es el trabajo que hacen cada día? Bueno, el trabajo hoy tiene que ver no solamente con los libros, con el préstamo de libros, digamos que la parte bibliográfica se va actualizando también en la Biblioteca, sino con realizar actividades sociales, culturales, cursos, capacitaciones, y ese es el movimiento diario de la Biblioteca. Tenemos una oferta variada de cursos, capacitaciones, talleres, y que es lo que permite el movimiento permanente de una institución de la sociedad civil como esta Biblioteca Popular. ¿Cómo está el vínculo de la Biblioteca con la sociedad, con la comunidad en general? ¿Hay participación? ¿Qué sienten ustedes y cómo vienen estos años? Estamos trabajando también, de algún modo, en este nuevo rol también de las bibliotecas, en esta era digital, en donde los libros están más bien disponibles en PDF, que las bibliotecas funcionen también como centros culturales. Lo han hecho siempre, pero eso cada vez se refuerza más. Y también acercar a los niños, a jóvenes, a la biblioteca. A veces se lo ve, nos parece a veces que los jóvenes lo ven como algo más bien del pasado, cuando en realidad la biblioteca se la puede resignificar, como un espacio del cual jóvenes se pueden apropiar también. Y en eso trabajamos día a día. De todas formas, la experiencia física, digamos, con el libro es irreemplazable, ¿no? Tal cual, sí, y de hecho, por eso también nos actualizamos con la bibliografía, y viene, por supuesto, también gente a consultar, porque creemos también que el libro físico, sí, es particular, uno tiene un vínculo particular con ello, y bueno, larga vida, no es cierto, a los libros físicos. ¿Cómo piensan el trabajo hacia adelante pensando en atenuar justamente el impacto de lo digital? Bueno, nosotros en realidad en lo inmediato tenemos una asamblea, sí, se va a normalizar ahora de a poco que estamos volviendo a la normalidad. En el mes de diciembre tiene que realizarse una asamblea para elegir una nueva comisión directiva, porque cada comisión directiva tiene dos años, y bueno, después del año de pandemia que hemos vivido, ahora se va a convocar una asamblea para elegir nuevas autoridades por los próximos dos años, pero siempre la idea tiene que ver con esto, ¿no?, de modernizar la biblioteca, acercar a jóvenes a la institución, y eso, que la sociedad, la comunidad se pueda apropiar de estos lugares que tienen un gran valor para la comunidad.